Muchas gracias, Monser, por la presentación y las palabras tan amables. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, otra vez con plena y otra vez sorprendido por la gran capacidad de convocatoria en un tema como el de la atención temprana. Con lo cual, pues en fin, estoy lleno de gozo de ver esto lleno. Creo que es muy importante. Y también un honor compartir esta sesión con vosotras. Y bueno, ¿qué voy a hacer en unos minutos? Intentar resumir eso lo que ha comentado Monser. En su día iniciamos un proceso por el cual intentábamos comprender el proceso de transformación de atención temprana en Castilla-La Mancha, pasando de un modelo, digamos, más orientado a la déficit, discapacidad o enfoque clínico, como se quiera llamar, a otro enfoque más centrado en la familia, más orientado a los contextos naturales, más de empoderamiento de las familias. Hemos intentado ir avanzando en ese proyecto y comprendiendo qué es lo que iba caracterizando ese proyecto con dos ideas principales. Una, entender lo que pasaba, que es la orientación a pasado, digámoslo así. Pero también otra que, bueno, nos permitiese también vislumbrar el futuro, orientarlo y que de alguna manera permitiese una mejor calidad de vida para las familias, para las personas con discapacidad y también para la sociedad en general. Bueno, narrativa, ¿por qué? Consulté qué significaba narrativa antes de venir, lo puse en esta primera diapositiva. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, es acción de narrar, pero también la habilidad o destreza en narrar, contar algo. Bien, eso sería, digamos, algo básico en alguna de las acepciones que plantea el diccionario. Pero seguramente la narrativa nos ha acompañado siempre. Yo creo que cuando nuestros antepasados más antiguos como personas, seres humanos, se reunían seguramente, pues también contaban historias y esas historias, pues seguramente les permitía también dotar de sentido aquello que pasaba. Ya sabéis que las personas tenemos un caramelo envenenado, que es que somos conscientes de lo que ocurre en el entorno, a nosotros mismos. Y bueno, seguramente esas personas hace muchísimos años, pues se reunían y ya contarían historias para dar sentido a la muerte, las vivencias, el amor, lo que pasaba, etc. Porque no estaba claro. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Alguien se muere? ¿Qué es? Y seguramente había que dotar de significado y contar historias que nos permitiesen entender y transmitir una serie de valores, una percepción, una realidad compartida, etc. Y seguramente habría otras personas que estarían más orientadas a eso, a contar esas historias y a transmitirlas. Y habría otras personas que estarían quizá más orientadas a cuestiones más prácticas. Habría que avanzar en cómo cortar la piedra mejor, en fin. Y eso, pues un poco nos ha ido acompañando hasta la actualidad. La narrativa o narrar algo puede ser algo unidireccional, como tenéis aquí en uno de los dibujos. Pero sobre todo es interesante cuando esa narrativa se comparte y esa narrativa aborda, a través del diálogo, diferentes perspectivas sobre lo que se está tratando y aquello sobre lo cual se quiere conseguir un significado. Y ese es un poco el papel de la narrativa. Ante problemas complejos como los que nos atañen en la atención temprana y en concreto en este proceso de transformación en Castilla-La Mancha, lo que vimos es que la narrativa es una narrativa que nos permite, pues eso, aunar, incorporar en una discusión, en un diálogo, diferentes perspectivas. Diferentes perspectivas que no siempre, por supuesto, están en sintonía o están de acuerdo en relación con aquello que se trata. En este caso es la atención temprana y ese proceso de transformación. En definitiva, nos ayuda a entender y a orientar el futuro. Y nos ayuda porque es un proceso de cambio complejo. Por otro lado, hemos asumido siempre que no es algo lineal y simple, muchas veces sometidos, como cualquier proceso de transformación organizacional y social, pues a bucles, a paradas, a avances, a reorientaciones sobre la marcha, etc., porque no es algo diseñado de manera lineal, simple, ya que supone un proceso de transformación en valores, supone un proceso de transformación también en recursos físicos y en toda una serie de cuestiones legales, etc., que no se pueden hacer rápidamente y de una manera simple y lineal, porque simplemente suponen un cambio radical. Esto nos lleva a asumir también que en ese proceso de transformación teníamos que incorporar a diferentes actores, dada la complejidad. Esto, en pensamiento sistémico, es incorporar a diferentes sistemas. Y ahí teníamos a plena inclusión, teníamos a la administración, teníamos a la gerencia, profesionales, familiares, universidades, etc. Y cada uno de ellos o cada uno de esos grupos colectivos tenía su propia mirada. Incluso dentro de cada uno de ellos puede haber diferentes miradas, diferentes maneras de abordar y de entender qué es esto de la transformación, digamos, orientada a la transformación de la atención temprana hacia un modelo más centrado en la familia. Bueno, en definitiva, hay diferentes caminos para llegar a un mismo fin. Esos caminos se van cristalizando en función de un diálogo. Y ese diálogo es lo que hay detrás de una narrativa que da sentido, intenta comprender e intenta vislumbrar un futuro que no está escrito y al que se puede llegar por diferentes modos en función de las circunstancias en las que estemos. Por ejemplo, no es lo mismo una comunidad, un territorio como Castilla-La Mancha, donde el problema o el reto de movilidad es importante que otras regiones o otros territorios donde esto no es tan evidente o tan problemático. Bien, yo creo que para entender también el papel de la narrativa hay que distinguir entre pensamiento sistémico hard y soft. El hard es, en esos antepasados muy antiguos, esa persona que le gustaba dedicarse a ver cómo se cortaba mejor la piedra, cómo éramos más eficientes, pues un poco estaban ahí y estamos ahí. Y solemos estar los científicos, solemos estar los profesionales, puede haber más personas y más roles, por supuesto, pero estos son paradigmáticos. Entonces ahí tenemos nuestros proyectos con unos límites muy claros, hemos de hacer esto, aquello. Hay prescripciones o hay normas, hay maneras de hacer. Y luego, por supuesto, conocimiento experto, que es muchas veces el del profesional, por ejemplo, y bueno, en base a evidencias, en fin. Tenemos acotadito el tema. Pero ahí no se queda la cuestión. La cuestión es que si queremos ir a un proceso de transformación necesitamos una narrativa que incluya el pensamiento sistémico soft. Y este es más abierto, es negociado. No se puede lograr solo con un pensamiento sistémico hard del experto y del que tiene los datos y el conocimiento para llevar a cabo bajo unos límites. Os pongo un ejemplo muy diferente. Imaginad una asamblea de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y hay una sesión de trabajo paralela donde un grupo de expertos científicos se reúnen para analizar el cambio climático y todo lo que hay que hacer para que inmediatamente esto cambie. Pero luego van a la plenaria y allí hay de todo. Hay empresarios, hay políticos, hay ONGs. Entonces empieza a verse que eso que estaba cerrado estará muy bien, pero no es viable si no dialoga con otros. Y ese dialogar con otros significa implicar otras variables, implicar otras... Entonces salen los empresarios y dicen hombre, esto supondrá una destrucción de empleo. No se puede hacer así porque... Y otros van aportando y aportando. Bueno, pues algo parecido pasa con la narrativa cuando se realiza un proceso de transformación. Es lo que permite construir al final un sentido, gestionar simbólicamente a través del diálogo lo que ocurre, compartirlo a través de la mirada de diferentes colectivos para que eso finalmente sea viable. Siguiendo en esa línea, la narrativa también ayuda a ir pasando de, ahora los más jóvenes dirían, de pantalla. Bueno, de nivel. ¿De acuerdo? De nivel significa que, bueno, los procesos de transformación no son, como he comentado antes, simples, sino que suponen o exigen diferentes esfuerzos. Porque son cambios bastante radicales. Vuelvo al ejemplo del cambio climático. El cambio climático, si se quiere, en una de las acciones, se quiere reducir la contaminación en las ciudades, pues hay cambios drásticos. Cambios drásticos que no son fáciles. Hay un cambio social, de mentalidad, pero luego hay cambios físicos. Entonces, de repente, bueno, una ciudad que está montada para que circulen coches, para que los peatones estén medio escondidos, pues de repente se tiene que abrir, el coche tiene que empezar a ser más minoritario en determinadas áreas y en cambio tiene que ser más mayoritario el peatón, la persona, etcétera. Otras movilidades y todos los crujidos que ellos suponen en términos de recursos físicos. Ya no solo sociales, sino también físicos. En la atención temprana, cuando se pasa de un modelo o de un enfoque a otro, también hay, normalmente, debería haber crujidos. ¿Por qué? Pues porque se necesita no solo un cambio de mentalidad. Si vamos más allá de lo que aportan las evidencias y queremos realmente implantar esto y dialogar con otros grupos, supone también, pues es un cambio drástico en los valores, en los aspectos más sociales, pero también en cambios importantes a nivel de recursos, a nivel legal, a nivel de aspectos tangibles y eso, sin esos cambios, es muy complicado. Por ejemplo, el tema de la movilidad de profesionales y han de moverse y prestar servicios o empoderar a las familias fuera de los centros. Bien, pues esos son problemas que nos vamos encontrando. Aquí tenéis las tres fases que normalmente consideramos en los procesos de transformación. Estamos en ese camino, o se está o estáis en ese camino, en Castilla-La Mancha, bueno, tras unos inicios, en entornos más, suelen ser entornos protegidos, gente afín, que está de acuerdo, que tiene ganas y se lanza, bueno, pues a un sistema sociotécnico más estable donde ya el modelo, el enfoque se empieza a cristalizar, empieza a verse que, bueno, esos problemas de movilidad quizá se puedan resolver, esos problemas legales, pues, hombre, ya empezamos a tener nuevas normativas, en fin, empieza a cristalizar. Y otro cambio ya que realmente indica que esto es una transformación social es que el entorno lo acepta como propio. Y entonces cuando hablas con personas que quizá no tienen un contacto muy directo ya empiezan a asociar que la atención temprana es una atención temprana necesariamente centrada en la familia. ¿De acuerdo? Y por tanto ya no, espontáneamente no sale el otro modelo, que es o ha sido o está siendo en convivencia con, pues, uno de los modelos fuertes. Bien, estamos, pues, estáis en ese proceso y, bueno, voy a contaros ahora de manera muy resumida porque está publicado en siglo cero, yo creo que no conviene alargarlo mucho, pero sí, al menos una pasadita muy rápida, unos minutitos, de las principales conclusiones de esa narrativa que se está construyendo sobre este proceso de transformación, los principales elementos y luego los retos, que es donde intentaré determinar un poquito más para cerrar. ¿De acuerdo? Antes, metodología. Bueno, hay como tres elementos o tres inputs que nos han servido para incorporar o desarrollar esta narrativa. Uno, hemos hecho entrevistas a familias, hemos hecho entrevistas a profesionales, gerencias, personas de la administración, etcétera. Hemos hecho también dos jornadas donde, en una de ellas, trabajamos con coordinadoras y en otras, trabajamos con gerentes. Intentamos utilizar, pues, eso, el método de triangulación que, en definitiva, es el de diálogo. Ver cómo hay diferentes miradas y ver, bueno, cómo sería o supondría tener una visión compartida de lo que se ha hecho para también orientar el futuro. Bien, rápidamente, este es el esquema general. Hay un impulso de transformación a través de plena inclusión, también a través de la administración, que empiezan a dar pasos, se estimulan y luego hay una transformación de servicios con cambio en liderazgo interno en las entidades, en plena inclusión Castilla-La Mancha, cambio de roles, de profesionales y familiares, cambios en los procedimientos y prácticas que se ponen en marcha, desarrollo y adquisición de competencias por parte de los profesionales, pero también por parte de familiares y otros. Y eso nos lleva a una serie de efectos en términos de empoderamiento y en términos de ir empapando, más allá de lo que es el empoderamiento de una persona en particular en la familia, o dos, pues ir empapando a otros familiares, incluso amigos, sociedad, etcétera. Eso en un contexto donde la administración pública tiene un gran papel, la comunidad, bueno, juega, en términos de legitimización, juega un papel fundamental, la tecnología, la digitalización empieza también a ser un factor importante, sobre todo a partir de la COVID. y en el caso de Castilla-La Mancha y seguramente también en otros, pues el tema de la dispersión geográfica, desplazamiento en un territorio tan amplio. Bueno, conclusiones en esta narrativa. En general, hay una percepción compartida de que esto es bueno, de que este cambio es bueno para la calidad de vida de la familia y de las personas con discapacidad, pero no se está tan de acuerdo en cómo ni los ritmos, etcétera. Eso es diferente. Liderazgo de administración y plena inclusión, apoyo formal a los centros, apoyo en la formación por parte de las entidades como algo muy positivo. Se consigue a lo largo del tiempo la adhesión de la mayoría de centros a este modelo y queda retos como el de la generalización completa y la sostenibilidad en el tiempo. Liderazgo en los centros, en la vida diaria juega un papel fundamental las coordinadoras pero también con el apoyo por supuesto de los profesionales, la junta directiva, la gerencia. Una gran importancia de la red de apoyos entre profesionales y bueno, algo que está claro es que se necesita un reconocimiento del trabajo de las coordinadoras, de los profesionales a la hora de llevar a cabo este cambio de modelo si se quiere ser sostenible en el tiempo. Cambio de roles y valores, la transformación a lo largo del tiempo va dejando paso a una relación más de colaboración entre profesional y familiar y no tanto una relación de experto y alguien que recibe un servicio. Mayor flexibilidad y empoderamiento de la familia con criterios relevantes en la definición del rol como criterios fundamentales para el profesional que debe conseguirlo o debe estimularlo. Los familiares asumen una participación activa en el desarrollo de sus hijos e hijas con el apoyo de los profesionales la coordinadora es fundamental para el apoyo a su equipo y cómo se distribuye ese apoyo entre los miembros y se incrementan valores como la escucha el respeto la colaboración. Se comparten procedimientos y prácticas las entidades se adhieren de manera formal no es un lo hago sino se formaliza no siempre hay un enfoque de equipo transdisciplinar pero bueno se va en ese camino con trabajo en equipo cada vez más importante hay prácticas y procedimientos compartidos que se detallan y se comparten y se implementan y hay dos entornos naturales donde esto se aplica principalmente que es el hogar y es la escuela infantil. competencias se desarrollan sobre todo tres tipos de competencias están las profesionales que no necesariamente vienen de la universidad muchas veces se forman fuera de la universidad y luego por supuesto relacionales y participativas y en las participativas pues la necesidad de una formación específica que ayude al profesional a hacer partícipe a empoderar a las familias y una valoración muy positiva como no puede ser de otro modo de una formación práctica experiencial y no tanto una formación digamos tradicional para desarrollar estas competencias. El empoderamiento es evidente en las familias que hemos conocido se está consiguiendo gradualmente además que esas familias empapen a otros miembros más allá de la figura típica que suele todavía hoy en día ser más la madre suele extenderse más incluso más allá de la familia. La administración juega un papel fundamental dentro del entorno y bueno de alguna manera ayuda, apoya, genera el contexto necesario para que esto sea posible pero con retos importantes a la hora de conseguir recursos a la hora de coordinación entre servicios etc. La comunidad hay un reto importante en términos de marca hay un boca oído que está funcionando pero bueno se necesita todavía un esfuerzo mayor y seguramente un esfuerzo de comunicación para conseguir que este sea en un futuro si no es ya el modelo. tecnología y digitalización son fundamentales para conseguir que este modelo funcione este modelo funciona en parte porque hay movilidad y esa movilidad va a requerir seguramente otras estrategias híbridas de atención seguramente va a suponer una reorientación de recursos en la manera de abordar los cambios y va a suponer abordar un reto muy importante que son de las brechas brechas dentro de las familias brechas entre entidades etc. Bueno paso en un minutito resumo los retos que hemos detectado en esta narrativa uno por supuesto esto está en marcha pero no todos están en la misma sintonía es un proceso en construcción en transición aunque bueno yo por lo que veo podríamos ser optimistas la dispersión geográfica sigue siendo un reto en Castilla-La Mancha se echa de menos un enfoque claro que regule de cobertura a los aspectos de movilidad de los profesionales costes de los viajes seguros que pasa con accidentes etc. Seguramente los recursos deberían pasar de enfocarse más a la infraestructura a más a la teleintervención gestión de datos plataformas movilidad etc. Eliminar esas brechas digitales abordar el tema de las ratios y condiciones de trabajo con el tema del reto de la dotación y estabilidad de profesionales y equipos considerando el gran cambio cultural que está habiendo en España y en toda Europa y que los jóvenes de ahora no tienen las aspiraciones de las personas que ahora pueden estar en los 40, 50, 60 años hay un cambio importante a la hora de abordar la movilidad laboral y las aspiraciones que tienen la coordinación entre servicios y administraciones en la administración pública la consolidación de marcas la financiación y recursos y el tema de cómo abordar y gestionar algo muy importante en este modelo como es la flexibilidad horaria y la confineación en términos de adaptación horaria a las familias y bueno pues esta es un poco la narrativa que hemos ido construyendo que de alguna manera intenta transmitir y dar sentido al esfuerzo que se está realizando en Castilla-La Mancha y que de alguna manera también pensamos puede orientar al futuro en este territorio y en otros agradecer otra vez el que me hayáis invitado y yo me siento como en casa o sea que muchas gracias y muchas gracias aplausos